Cerca de 10.000 personas se congregaron en la Plaza de Bolívar de Tunja para reafirmar su compromiso con la paz. Boyacenses de diferentes rincones del departamento le dijeron sí al plebiscito, escenario donde el gobernador de Boyacá, en símbolo de humildad, pidió perdón a las víctimas del conflicto. Perdón a este pueblo por todos los atropellos que hizo el Estado, por abandonar, porque el Estado abandonó a los campesinos. Quiero pedirle perdón a este pueblo por todas las veces que el ESMAD golpeó a campesinos y golpeó a ciudadanos. Quiero pedirle a este pueblo perdón a los estudiantes, a los campesinos, a los profesores, a los trabajadores por todo el abandono del Estado, que no justifica la guerra, pero que sí causó la indignación social. En el día del boyacensismo, artistas locales y el carranguero mayor Jorge Velosa, con sus coplas y música, invitó a los colombianos a votar por el sí. En Cartagena firmamos, con la paz, otro destino. Ruego que a todos cobije, pero más al campesino, que de todas las violencias es el que más ha sufrido. De la guerra ya no más, me la juego por la paz. Por la paz y por la vida, vote sí en el plebiscito. Por su parte, el general Enrique Mora, negociador en La Habana, expresó el por qué Colombia debe respaldar el proceso de paz. Fuimos responsables. Hoy le estamos poniendo a consideración de ustedes un acuerdo que es el mejor acuerdo posible. Espero que ustedes así lo entiendan. El equipo de gobierno pensó siempre en los colombianos. Nada más, nada más los intereses de las FARC, ni siquiera los intereses del gobierno. Para nosotros lo más importante fue pensar en Colombia, en el futuro de Colombia. Y ese acuerdo es el mejor acuerdo posible. De igual forma, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, hizo un llamado a los boyacenses. Aquí en Boyacá, donde sembramos la pata, donde sembramos la cebada y el trigo, donde recogemos las cosechas, aquí recogeremos la cosecha de la paz. Para invitarlos a que el 2 de octubre le digamos sí a la paz, sí al plebiscito, sí al futuro pacífico que merecen nuestros hijos, que merecen nuestros nietos, que merecen todas esas personas que hoy claman por justicia y por tranquilidad. El evento además contó con la presencia de líderes, víctimas del conflicto, alcaldes de distintos municipios, diputados, concejales y comunidad en general, quienes en una sola voz hicieron un llamado al país para perdonar y decirle sí a un futuro mejor.